¡Buenas noches, América! ¿Quién te pide vacías? ¡Hagas ojos! ¡Pierre loco en la ventana! ¡Me importa un carajo! ¡Si son gordas o flacas! ¡Vienen todos a la fiesta! ¡Y vos estás invitado! ¡No preguntes cuál es Z! No me pidas papeles, dívedes más, ¡Haces cosas de un libro por haberte! ¡Taporeando a velas que se trabido con las patas abiertas! ¡Corten cabiendo los pies sobre el aire! ¡Soy el Bad Boy! ¡LOCA! ¡Gonmy! ¡Gon FA gathered by The Modelos! ¡Ekan a Rocket in appears. ¡Are balayos Gerald谷 Metro chopped a pie behind our tail! El sueño de colarse un zapallo El sueño de vivir en cangallo El sueño de matar un payaso El sueño de tener cuatro brazos No, 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 no 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 Te salvaste un montón Sos más alta que un jarrón Te colaste un esternón Te escupió el calefón No, 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 no Las jetas piden que te acompañe Y barbijo se las cheque en el pared Me hundo hasta la siesta tus risas Es peor que una pelea de tizas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te das miedo y aversión Falta en mí, rotacho el dos Ya que makes me trovador Un caballo siempre soy 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 No quedan más mentiras por decir No quedan más cosas por incrustar No quedan más pisos para cerrar No quedan más cosas por incrustar No quedan más pisos para cerrar Recuerdo cuando hacíamos empanadas Nada, 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 nada Ya me había hecho cuatro enemas Hasta que el cholo dijo Proba con el champán Nadie lo puede entender Nadie lo puede saber Porque soy un conductor famoso en celo Nadie me dijo que iba a terminar Abotonado en Puerto Madero Nadie lo puede entender Nadie lo puede saber Soy un conductor famoso en celo Nadie me dijo que iba a terminar Abotonado en Puerto Madero Nadie lo puede entender Nadie lo puede saber Porque soy un conductor famoso en celo Nadie me dijo que iba a terminar Abotonado en Puerto Madero Nadie lo puede entender Nadie lo puede entender Wow Siempre vivo con miedo A las puertas cerradas No por lo que contenga el cielo Porque no se puede Volver a vivir Siempre tuve miedo de Vivir en el pasado Sos un oso de mentiras Sos un mentiroso Sos un oso de mentiras Sos un mentiroso No por quedarme atrapado Sino porque mirando al cielo Siempre es mejor No voy a ser perseguido Por ser un homosexual Si son solo siete puntos De su turnar Sos un oso de mentiras Sos un mentiroso Sos un oso de mentiras Sos un oso de mentiras Sos un mentiroso 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 Me levanto temprano Me lavo los dientes Todo el cepillo lleno de caca Me hago una tostada, vuelo en pedazos de mierda Ve la tostadora, ve la tostadora Acaricio a mi perrito, tenía una bomba adentro Vuela toda la mierda, vuela toda la mierda ¿Y por qué hoy me tengo que levantar en este día de mierda? Voy al laburo, me deja mi señora, se mueren mis amigos Me quedo en la lona, soy un pelotudo infeliz Manejo un colectivo y un viejo me caga el piso Vuelvo a mi casa, matan a mi auto Prende en fuego mi casa, que brillan a mis hijos Sí, ¿por qué hoy me tengo que levantar en este día de mierda? Oh, 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 oh En el piso Hecho bosta En pelotas sin un mango Aparece una cámara y me dice Es todo una jodita Agáchate y conocelo Wow, wow Wow, wow Bueno, cuento el tema de la internación de Todas las veces que me llamaron Eso lo cuento también Que le habían cocido el orto y todo eso Ah, vos también lo tenías, ¿no? Sí, yo lo tengo Si volviera a verme afuera Cómo disfruta la carrera Que nadie sepa cómo que se me rinde esa pena Cómo se expande la mujer o bebe su corazón Cómo se llena hasta el fondo Me sale presión Sin querer Sin poder Abriéndome Lo que siente Un color Seré un culo Pero tengo sentimientos 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 Cuando ayer lo veo a Marcelo Arrodillándose Frente al Packetown De Maxi Mi odio a mí me pareció muy fuerte Seré un culo Pero tengo sentimientos 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 Lo que se comenta Lo que se comenta Por el ambiente Es verdad Las fiestas de ti En el Faena Bueno Pasé lo que hoy a la noche Yo te digo cuál es el coche Todo el mundo me preguntaba Si Marcelo se había ido Para el otro cual ¿Se había hecho homosexual? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!